Vale, nos metemos, ¿eh? Vale, aquí sí que traigardeamos, ¿eh? Sí que una mira a tope, perfecta Increíble, vaya Un smoke viene bien Uy, Raiden con mira y Flor con smoke El mundo al revés Me voy a poner el arma porque como somos menas Exacto, muy bien Sí, pero que el otro es el escudo, ¿no? No, es C4 Ah, es verdad que no queréis Raiden O sea, queréis mira, claro, la costumbre ya Amigos, team ganador versus el team que va a perder Ahí lo tenemos, ¿vale? Vale, voy a cerrar trampillas Esta la ganamos La otra bomba, abrísla entera si podéis, ¿vale? O sea, entre medias, ¿eh? La que va a hacer cocina, esa no Esa se cierra entera Bueno, y se pone la mira, va a ver Vale, cierro yo también esta Ahí está, tengo que cerrar la mira Y has puesto la mira al revés ¿Cómo? Sí, a mí me gusta más, sí A mí me gusta más, sí, perdón ¿Ah, sí? Pero entonces no puedes picar porque te ven de la derecha No, no te ven, si te ponéis justo acá no te ven Es verdad que tengo escopeta Vale, te voy, voy, voy Aguantamos, guachines Vale, ya están arriba Abren trampillas Fuera uno Muerto, muerto, no te bupe Acuérdate que voy con ping O sea, cuando ya lo tire, ya lo voy a tirar Vale, vale Bueno, chino Van como mil años por delante Pero al revés Tengo que tener cuidado del pasillo No me fío, ese alambre igual tendría que haber puesto un ping O la arma Ah, tienes arma, perfecto Perfecto Tío, vaya pescozón le he pegado a alguien ¿Cómo le he pegado al de fuera de la zona? Vale, van desde arriba, están arriba Uno pasillo, no lo sé Uno conmigo, sí, pasillo ¿Vean tirado al suelo? Hay uno pasillo Vale, aguantale, aguantale Desde ahí tienes un pequeño ángulo hasta el pasillo Vale, tenemos uno en el pasillo Muerto, otro va Tenemos sedas, ¿vale? Ok Ah, y melo No, pasa nada, pasa nada Perdón Justo lo tiré para que no agarraren sedas Voy a tirar de vuelta acá Cuando puedas Un medio Vale, pasillo, ¿vale? No pueden entrar por otro lado que nuestro pasillo Seguramente vengan desde el punto, ¿vale? Ay, NT, NT, NT De hecho, intenté disparar siempre apuntando Que dan mucho más balas, ¿vale? Así es mucho más preciso apuntando Con el láser y todo NT Lo hicimos bien, lo hicimos bien NT, NT Vale, no pasa nada, amigos Se hace y se confía Vale Podría quedarme yo por fuera Pero es que lo guay de este mapa es Quedarse en punto, la verdad Bueno, si querés poner a mí la mira al revés Yo la prefiero, ¿eh? Así nos va mejor Dale Es que ten en cuenta que si no lo puedes piquear bien O sea, la pones a la derecha y a la izquierda se abren los suelos, si acaso Todo lo demás lo intenta abrir todo ¡Hostia! Vaya Bueno, les miro las cámaras Soy su cámara girl Esto lo quedas abierto para si entran Que sepa retomar, ¿sabes? Qué bárbaro, tío Confío plenamente en ustedes Tienen una, ¿cómo se llama? Una Twitch, ¿vale? Una Twitch, sí, cuidado Vale, tengo una rota Tengo una pero abajo, ahí en escalera Me ha roto, ¿no? No, me ha roto el drone, de hecho Está droneando ¿Pero por qué tiras mal la AST? Sube por escalera y rompió la cámara Ha roto el drone de Twitch, ¿eh? No hay más drone Vale, Twitch con el DMR Aguanta, ¿eh? Me tengo en esta arma así horrible Ah, es que encima tengo la escopeta No puedo picar, ¿vale? Me han tirado fuego Ok Ok Ya está, estoy ¿Tengo este 4 o sí? Al fondo Fuera este Hay más gente aquí, ¿eh? Tengo al menos 2 ¿Puedes aguantar ahí? Ay, no me muera Ay, me cago en 10 Qué lástima no haber tenido la otra de la arma, tío Qué pena A ver, escopeta lo peca Este y el otro también Ah, también lo he tirado Ah, pues hubiera sido bárbara la jugada, ¿eh? Hubiera sido tremenda Sí, la verdad muy bien estuvo Lástima que te haya matado de primeras Capaz que una persona más me hubiera ayudado Igual, un poquitico de ayuda si me hubiera servido Vale, la misma defensa, pero sin matar a Flor, ¿vale? Raiden, no lo mates a otro Vale, me parece Qué pena Gente, lo he dicho Hubiera sido muy buena jugada esa La Greenlock me ganan todas Literal, no puedo hacer nada con él Bueno, pues si te gana no piques tanto Y además que justo digo Seguro Aprendí por la mala Claro, claro Le digo Raiden, aguanta ahí Por cero de amor el sé Es que fue un daño Es que, ¿sabes qué pasa? Que si me quito de aquí No puedo O sea, no voy a hacer nada, vaya Voy a hacer la trampilla No puedo abrir ya ahora, ¿vale? Abrí todo entero igual que antes Claro, yo no tengo escopeta Necesitaba, más que nada Porque con la SMG no voy a dar nada Se me va mucho y nunca lo he utilizado Y no me gusta disparar con ellas Me parece, uff Tenemos que ganar esta sí o sí, ¿eh? Y me quedo yo aquí ¿Os quedemos los dos en la otra? O... De hecho, sí, lo prefiero, ¿eh? Os quedéis los dos en la otra Pegad con escopetazo, Flor O... Sí, aquí a la derecha Para romperme la mitad Esta de la mire, sirve mejor Ha roto un drone sin querer, ¿tú? Grande Alexander Bueno, Alexander, perdón Grande Alex, el trueno Cuidado con la Twitch Ahí, listo Vale, uno roto Vale, tiene un lío No tendrá una Kali, ¿no? Espero, ¿no? Nada, tres Que le quedo con Twitch, ¿eh? Uno, pasillo Ay, que me quemo el roto Vale, romperla a la puerta Ya está, vale Pasillo uno No, vale, pasillo uno Está roto, está roto Toma tu mira, Raiden Ay, no puedo pasar aquí Dale ¿Cambia? Mira, anda ahí, mi espada Pensé que te venía uno por ahí, pero no Por la cara esa vez, ¿no? ¿Están tomando pixel ahí en el piso, Raiden? Eh, no, no, aguanta por si acaso Vale, uno muerto Vale, uno muerto Va a tirar mal el fuego Yo también puedo tirar humo, ¿eh? Sí, guarda, amigos Me rompe la mira Ahí, gracias por romper eso Vale, tenemos una escalera Otro más arriba Otro con vosotros, ¿no? Sí Vale Uno por acá Cuidado Me rompe la mira Ya Vale Uno pasillo Me abre Toma, amigo Buenísima Que sí, que avétame ¿Por qué no? Bueno, no te lo da que yo Uno pasillo y uno acá, justo acá Vale, aguanta, aguanta un poquito Ay, me ve Aguanta, ¿vale? No, me ve Sí Yo te miro a tu espalda un poquito No demasiado Ah, esto no es, perdón Buah, me hice perfire No puedo salir de aquí No me voy a creer Ahí uno fuera Bueno, aquí estoy bien Creo que estaban los dos ahí Vale, vale Ahí se va No quería arriesgarme Digo, espérate que la pena me mata Me he arriesgado Sí, mal Sí, soy Con 360, toma El peluquilla Lo pesa, lo pesa Lo pesa Vamos a jugarla muy bien Muy táctico, ¿vale? Seguramente nos estén viendo en el directo No pasa nada Por eso no voy a decir lo que vamos a hacer, ¿vale? No hace falta Solo miradme lo que tengo Vale, tienen una melusina Que no son una frost Efectivamente, Raiden A ver si puedes colgar Nada Vale, cambiaros la salida Se viene Se viene algo guapo Amigos, algo bien guapo, ¿eh? Vaya Vaya, vaya Qué casualidad, ¿eh? Vaya No pasa nada Tengo otra cosita aquí No pasa nada ¿Nadie en ningún lado? No ¿Quieres cubrir vos, Raiden? Y yo me tiro con él Porque yo me puedo sacar la sedación Mamá, hay trampa de flujo Bueno, vale, me he tirado Vale, me vas a evitar un poquito Que he perdido un poquito de tiempo y tal Ojo que nada de impacto es eso Quiere tirarla, pero no ha tirado Vale, justo es un guarden Vale, guarden Impulse Lo tenemos complicado Pero podemos hacerlo ¿Tienes un go? No, ¿no? No, se va ahora Vale, lo bueno Han chapado todo, ¿eh? Vale, solamente tres aquí Hay dos fuera, ¿vale? Cubrenme si quieren a ella, Flor O sea, ayúdale Ah, dale Sí Son dos fuera, ¿vale? Tres en punto Vale, voy a meterme, ¿eh? No pasa nada ¿Me meto contigo? Nos metemos Vale, tiro Te tiras y voy, ¿vale? Tienes tú el chute para que se te quite Para No No, le tenía ángulo ahí Vale Agárrese Vale, lo tiro, ¿eh? No, lo tiro mal, tío Tiene que ser rápido Hay que aguantar Que tiene que agarrar las gafas puestas El fucking guard Vale, tira tú el cecao atrás abajo ¿Tienes más? No tengo más No No Me no huya, guarrón Que manía Vale, nos metemos, ¿eh? Vale, me cago la trampa de Frost, tío No Uno Uno en cada punto No La mierda La trampa de Frost, tío Me lucifrost Me cago en día Bien, hecho ¿Todo tromperos? Menos guarden Que tienen tierra y cluta Que no entendieron A ver, lo bueno es que tengan arriba Y abajo es más fácil Más sencillo Ah, y te digo No se ve bien por la trampa de Frost, ¿eh? Si no me lo hago También te digo Podría haber ¿Vos qué decís? Vale No les gusta Les gustan las trampas No pasa nada Ah, está complicado Vale Vamos a pasar Desde arriba del todo, ¿vale? Desde Desde arriba Hacemos rappel por aquí Arriba Nos metemos por la bodega Esa directamente Y de ahí vamos hacia la trampilla del medio ¿Vale? Lástima que ahora ya Ya me trae el camino Cambiamos todo, ¿verdad? Exacto Dudo que vayan a hacer aquí nada, ¿eh? Sería bastante raro Y sería muy sospechoso Vale ¡Morite! Vale Por aquí, por aquí, venite Metemos aquí a la trampilla Ah, está reforzada Wow Vale Bueno, la otra no La otra no está reforzada Vale, nos metemos del tirón, ¿eh? Vale, nos metemos Y hacia A, ¿vale? Vale, mete ya el lío Hacia A Vale Vale, exploto Tenemos una aquí metida Un poquito, poquito, poquito No, no, no Vale, mira No, hombre, no ¿Ahorita C4? No Estamos un poco jodidos, ¿eh? Sí Vale, aguanta que venga el pau ese ahí, ¿eh? Que no han abierto a dos Queda sospechoso esa mira, ¿eh? ¿Tienes humos? No, no No Flash Tíralo a la flash si puedes para allá Tírate por el camino ese No te levantes, no te levantes Vale, mete ahora otro lío Un ampin, ¿eh? Vale Aguanta, 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 ven Vale, hay una ¿Quién está? Aguanta, aguanta Vale, ¿puedes moverte a CK? Vale, tengo una aquí Vale Ves para allí planta Me muelo, tú No, que no Me lo, pero que está aquí conmigo Venga Sí, sí, planta, planta ¿Planta, weón? Sí, pero Cuando quieras RD Apenas vamos 1-3 Y tengo 15 de vida Ya ven aquí conmigo Vale Está aquí a la derecha, ¿vale? Bien Camarita Espera, no, no, no Ahora ha abierto esto bien Vale, vale Es que no han abierto esta rotación bien Pero ese es muy buena, tío Aguanta, aguanta, aguanta No piques, ¿vale? Venga ya para aquí Es el bueno, tío Y me mata de cadera Aguanta, aguanta esto ya Aguanta Bien, Rady ¡Guau, guau, guau! Muy bien Muy bien, ahí me gusta ¡Sí! Bien, buen prefire Bien, bien mantenido Bien Es que no han abierto bien la rotación Si no hubiera sido perfecto, ¿eh? La madre del cultivo Bien, bien, bien Esa mira de la nada encima Sí, nos tiramos de la trampilla Y pusieron una mira muy rarita Justo, qué casualidad, ¿no? Para nada había un string diving por ahí, ¿no? Vaya, vaya Para nada Es que es muy raro O sea, esa mira ahí Para empezar nunca se pone Porque nunca atacan desde la trampilla Sino que atacan desde el pasillo de delante Absurdo Aparte no estaba reforzada La pusieron así porque no Nos tiramos de la trampilla Sí, sí, sí Pero por lo menos me dio para romperla, ¿eh? Sí, sí, está bien, está bien Creo que empezaré a hacer directos Tanto en YouTube como en Twitch Sobre las 4 de la tarde, más o menos Y me gustaría hacerla todos los días Pero no lo sé Normalmente antes hacías siempre a las 3 de la tarde, ¿no? No, a las 4 Antes siempre a las 4 ¿Viste, Rady? ¿Qué duro? Sí, siempre ¿Viste que era a las 12? Sí Estábamos peleando el otro día Porque Rady decía Que vos hacías directo a las 11 Y yo decía que era a las 12 O sea, Rady decía que era a las 3 Y yo decía que era a las 4 Siempre a las 4 Pero es que no tiene sentido Si yo tengo Otro punto para la mejor mod Exacto Punto positivo para mejor mod Punto negativo para Rady A ver Yo me levanto a las 10.45 Para el directo a las 11 Pero no sé No sé, Rady Raro me parece, Rady No sé ¿Yo? Poco a veces he hecho yo de esta a las 3 Esa de ti Poco a veces he hecho yo de esta a las 3 Vale, Rady desde el frente directamente A ver qué ocurre A ver si hay Funky O no hay Funky Vale, Rupo al suelo Vale, lo que me voy a tomar más Bueno Vale, voy a abrir Chupra aquí a la derecha Ojito que no vengan desde atrás, ¿vale? Vale Vale, abrindo Ponte un poquito hacia el lado Muevete un poquito Vale, listo Vale Podemos entrar por aquí Vale, aguantamos Ojita arriba, vale, también, ¿vale? Vale, traigáis Vale Podéis romper ese escudo, ¿no? ¿Verdad? No Vale, ya pasamos Vale, no hay problema Vale, no hay problema Está todo reforzado Que es lo malo Vale, tenemos aún No he visto mucha información Solamente esta mesura Vale Vale, voy para otro lado, ¿vale? Ha gastado mucho Tenéis a la azul metida a la derecha Cerrame Voy para arriba Un saludo Dale Vale Vale Vale, cuando yo siga entráis, ¿vale? Vale 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 No, no entré No entré Ahora sí entra Fuego, dejo Fuego, vale Aguantamos Aguantamos un poquito Hay tiempo de desolado Tres Buenas, Flor, se entró Me da para plantar y todo Si hacen ruido Vale Estoy avanzando desde atrás ¿De flash? Vale, Raiden, me cegaste Muy buena Igual Vale, tengo aquí conmigo, ¿vale? Dos conmigo, ¿vale? Estamos muy bien Vale Último que conmigo, conmigo, feloz Sí, déjeme la mata por ti Creo que es el Ace ¿Los Ace? Y me mata la mierda esto No lo sé Uy Uy No lo sé si era ¿Cómo Ace? Me quitaron el Ace Me cago No sé si era Ace Para mí cuenta como Ace Para mí también Así que Nuevo Ace con Ace Viste, no era necesario matarme Es cierto, es cierto Es verdad Por si acaso Vale, muy buen ataque, amigos Muy buena ¿Sabes qué pasa? Que al principio decía Venga, va, que lo maten ellos Y por eso he disparado poquito Y luego he dicho No, no, es verdad, a mí Ace Y he dicho Vaya O sea, es que lo tiene de espalda Le he pegado como tres, cuatro tiros Y he dicho Digo, no, venga Va, ellos, va Vamos a trolear Y luego he dicho Va, creo que era Ace Pero no lo sé ¿No era Ace? No, no lo sé Yo no maté a nadie Y creo que Raiden tampoco No, tampoco Era Ace Sí, hubiera sido un mes 17 kills me basta Madre mía 17 kills De vuelta arriba, eh Vale, arriba Cogeros un Ceramate Vale A ver, dudo que tengan nada Para inhibir No, sería raro De repente que se cogeran un Bandi Vale, vamos a entrar desde cocina Vale, vamos a limpiar todo eso Ok Cuidado el spawn Vale Atrás cerrado Ahí viene Me hace igual hacer spawn Que contra tres A ver, le hemos remontado Yo creo que es justo Para ellos Que pueden hacerlo Vale Vale, pues entramos desde mitad De la mía, si queréis Me gusta, me gusta Amigos Venga, su like a YouTube Y yo los voy Hemos llegado a 200 likes Necesitamos más Muchos más Lo que es suficiente Vamos Vamos limpiando aquí Pongo esto Las nomas en traseras Vale, tenemos aquí una persona Vale, cuando estéis Llegando Vale, además se han cerrado Perfecto Vale, han empezado a cerrar todo Me gusta Creo que tengo Alguien aquí a la derecha No Voy a poner esto ¿Dónde pongo esto, tío? Vale, puedo tronerme aquí delante ¿Dónde eso? Hace un warband Cuidado Cuidado Bueno Bueno Vale, troneo No hay nadie Vale Cuidado abajo El mod Lo tiró Hay dos pasillos Me arrepí el dron Vale Adelante ahí para plantar O sea, para abrir Pero Necesitamos Voy Está bien Sí, cubre tu Por aquí, cuidado Vale A ver cómo lo hacemos para plantar Déjame te digo Se me va a quedar todo mi objeto Vale, ¿cae alguien cubre a trasera? Estoy Dos muertos ¿Dese a ver la trampilla? No, aguanta, aguanta Estamos bien aquí Necesitamos de hecho a gente Dame un segundito Acuérdate que eso no es el nomad Sí, es cierto Ah, nomad Pues ojito trasera, ¿vale? Sí, acá Por ahí Cuarto Buenísimo Otro nomad, ¿eh? Ojito Vale, el último guarde Justo de atrás a mesita Además está tu raíz por la izquierda Por el pasillo Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Vale, aguantad Vale, C4 No Rompete esa mano Está metido derecha Está sin balas Lo hubieras matado si hubieras hecho prefer Nt igualmente Muy bien, muy bien Qué lástima Muy bien O sea, lo has visto como dos o tres veces Pero si Él ya sabe que estaba Más que nada Porque encima te estaba pingando Haz prefer que hay que salga Ok Nt igualmente Ah, claro Sí, tenés razón Tenés razón Total, es que sí Vas a salir para qué O sea, sal y prefer Sal y prefer Venga, vale Pasa nada, amigos Guarden Listo Igual, ¿vale? Abrimos la del medio La abrimos entera Y la de atrás Estoy por chaparla entera ¿Eh? Eh, vale Sin meter la mira Pongo la mira para info Vale Vale Me parece bien Fue muy buena Muy buen ataque igualmente Bien cubierto Bien todo Las normas estaban bien Ábreme entero toda la otra, ¿vale? Vale Y de la otra bomba Está el refuerzo Y esa pared entera vacía Que pueda pasar bien tranquilamente Que al final es que Desde esa bomba Se puede ver todas Ponte más hacia atrás Flor, para abrir mejor Se expanda antes Vale, me puedes romper Hasta abierto Es que tengo una mierda madera aquí Y no puedo hacer nada contra esto Uy, ahora Ahí es ahora Ahí es Sí, me abrieron todo acá Vale, nada Me han abierto ojito Vale, todo Aguantamos ahí Aguantad lo que podáis Pegados las esquinas, ¿vale? Bien, granado Ay, qué pena Es el leech Se ha quedado muy total Nada, me ordené acá también Vale Tiro lo ha ido Y yo también Tiro Vale ¿Vos muerto? ¿O no? Lo tienes a derecha Vale, vale Tiro lo se lo hace Vale, me voy Aguantad Aguantad No puedo salir ahora mismo ¿Vale? Tú estás ahí perfecto ¿Vale, Flor? Ni te muevas Perfecta también Esta es perfecta Vale De hecho, si puedes hacer eso todo el rato Perfecto, ¿vale? Vale Yo te cubro tu espalda O debería Vale, tenemos otro más fuera Vale, uno entraba muerto No, ese me Sí, sí Sí, se me fue No, no, está perfecta ¿Debes que rote contigo o no? No, no Tú ahí está perfecta Además puedo ver a través de tu muerto Increíble Tenemos uno fuera Y uno en el pasillo, ¿vale? Tienes más humo, ¿no, verdad? No, no Se me uno, se me gubió acá Estás ahí estupenda Eres una maceta Ni te muevas No te muevas No te muevas No te muevas fuera Vale Puedes moverte hacia atrás Está conmigo Mátalo si quieres Te la baite, ¿vale? Uy, bueno, me voy a creer Iba a matarlo para conseguir 22 kills Y se me ha quedado sin bala justo Yo pensaba, digo, vale Se me va a dar la vuelta a Flor Pero no, no Se me va a dar la vuelta entera Es que pensé que lo tenía ahí nomás Y de repente se me ha ido donde la espaldita Bueno, está bien Vamos, gente Que estamos No, no Estuvo muy bien, ¿eh? De hecho, si hubieras muerto Se me hubiera complicado a mí Porque hubieran atacado de manera diferente Vale Todo o nada No, dispare, no dispare Ahí está allí Vale, yo no me un culo, ¿eh? Yo no sé tú Bueno, agujito Tirad los basuros Tirad los basuros por si acaso Vale, vete abriendo Estás limpio Ok Han roto una trampilla, ¿vale? La acaban de abrir ahora Vale, está limpio Mirad las escaleras abajo Ojito Vale, tienen un mute Vale, escalera Nadie hay escalera Nada, limpio Voy a poner una noved Voy Voy a poner esta justamente aquí, ¿eh? Me van a ver Vale, puedes abrir Está muteado Puedes, vale Perfecto Vale, y después de esto está la bomba, ¿eh? Vale, no vamos a abrir nada de esto Vale ¡Guau! Otra vez Vale, a mí igual, ¿eh? El malo viene a todo Hostia, uno de vida me he quedado Vale, bien Gracias Gracias Vale, me he roto todo Acárate un poquito a ver si te puedo curar un poco más Vale, vale ¿Se podría plantar? No, es que es muy complicado plantar ahí Uff, no sé cómo hacerlo No hay flash, acuérdate Los dos tienen No sé si se me ha hecho ver algo ahí, no lo sé Tengo drone atrás suyo, yo le he salto Ah, ok, estás bien Uff, una escalera Escalera de arriba no Vale Tengo Ah, de atrás Escalera de arriba está la nomad Vale Voy a hacer unir al floor A ver si... A ver qué tenemos Sí Necesito que me veas qué tengo a la izquierda, ¿vale? Ahí hay unos tirados en el piso Acá en el cuartito no hay nada Vale, le he pegado Acá hay una parada Dos Ah, no, es una leva esto Hay una, sola Vale Te puedes cargar al de fondo derecha ¿Qué? Al de fondo derecha Lo ves, tienes ángulo hacia él Sí, ahora sí Vale, creo que me va a picar O sea, no lo veo, pero tengo... Vale, vamos a hacer algo de ríjalo A ver si puedes plantar aquí a mi izquierda Me da No, no Quédate, quédate, confía La hemos liado, sorry Sorry Ente igualmente Mira, Flor, bien hecho Es que era el momento O sea, es que aunque te viese Yo te tenía en ángulo para darle Ente, ente Ente Bien jugado, gente Está bien jugado El es muy recado Al final es un pasillito muy pequeño Y además el tío ha acabado de abrir ahí Para justamente picar ahí Una pena Bien hecho, amigos Bien hecho Literal el Hago 22 kills para nada No, pero me ha gustado mucha partida Bueno, igual en una jugaron Dos contra cinco Sí, verdad ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.